Bien amigos de La Noticia en Guatemala, nuestro set está con un personaje de trascendencia nacional. Esta vez con el deseado Rigoberto Queme Chay del Movimiento Poder Ciudadano, dirigente comunitario, bueno ya casi con los cincuentones dicen de precisamente estar de actividad, exalcalde de Quetzaltenango, precisamente de amplia trayectoria, docente universitario y ahora, bueno, buscando la refundación del Estado, según escuchamos de él, la reestructuración. Esta refundación también la vienen proponiendo personajes como el ingeniero Jorge Serrano, elías que nos parece, está muy bien planteada también y que me alegro de que el licenciado Queme Chay esté hablándonos de ese tema. Licenciado, bienvenido y para entrar en materia. Bueno, yo creo que es muy importante el tema de la refundación del Estado, porque se dice mucho en los medios escritos, en los medios televisivos, sobre que no es el momento oportuno, de que no se debe tocar la Constitución, de que se aprovechan estas circunstancias para meter cualquier cosa en la carta magna del país, pero lo que pasa es que nosotros lo hemos analizado, que es el temor de las élites que tienen el poder. Ellos no quieren que se toque esta situación de caos, de crisis, de estado fracasado que tenemos, porque de alguna manera el caos es rentable en alguna medida. Así como vive el país, produce dividendos para ciertas élites económicas, por eso es de que se niegan mucho, pero también debemos entender que el 75% de la población que vive en la informalidad, el 52% de pobreza y de tanta exclusión que hay, sí claman por que el Estado sea más humano, que el Estado sea más democrático, más incluyente. Entonces yo creo que si se justifica una reforma constitucional, una refundación del Estado, y no impide que sea en tiempos electorales o en tiempos no electorales, pero hay que hacerlo, la gente ya no puede aguantar más. Cuando decimos que la gente no puede aguantar más, ¿usted cree que tenemos un Estado colapsado en que hay que remover sus estructuras? Bueno, siempre ha estado en crisis, pero hoy la crisis llega al colapso, es decir que tampoco ha estado bien el Estado, porque decir que el Estado guatemalteco haya sido bueno para la población desde la colonia, desde la independencia, la revolución liberal, la revolución de octubre, la contrarrevolución, el Estado siempre ha sido crítico, pues, ¿verdad?, pero es por los que lo dirigen, por los que hacen las leyes, porque los que tienen el control de las instituciones, pero hoy el Estado está, ya pasó la línea del fracaso, entonces, como dice una canción, ya estamos de fracaso en fracaso, y lo peor es que nos hemos acostumbrado a eso, no reaccionamos, no reivindicamos, no planteamos, yo creo que hay que despertar nuevamente el poder ciudadano. Hace un rato platicábamos con el ingeniero Jorge Serrano, así, bueno, por teléfono, en una entrevista que se le hizo, él también va por el mismo rumbo, por esa refundación, y creo que ya con usted ya están dos líderes guatemaltecos juntos, casi en la misma idea. Bueno, que también hay otras corrientes que plantean refundar al Estado, hay que mencionarlo, aunque tal vez no seamos parte, y de repente, con todo el respeto que se merecen a las organizaciones, las vamos a mencionar, no somos parte. El Consejo de Pueblos de Occidente, el CPO, ha planteado una refundación del Estado. Hay un movimiento del actual expresidente de la República, Alfonso Portillo, que también plantea una refundación del Estado. Desde el liberalismo también se planteó, en un momento dado, con el muso allá, una reforma constitucional. Yo pienso que todo hay que meterlo en el debate, aunque nos cueste, no estamos acostumbrados a debatir, casi, somos obedientes y sumisos más que deliberantes, entonces hay que comenzar con la deliberación para ver qué hacemos por este país, por este Estado, por esta nación que está colapsada. ¿Cree usted que se debe dar una gran alianza, por decirlo así, de los grupos que, como el ingeniero Serrano y los que usted ha mencionado, que no realmente componer al Estado? Yo pienso que hay que darle oportunidad a los excluidos de siempre, que son indígenas, mujeres y jóvenes. Nosotros propongamos por generar un conocimiento que se pueda trasladar a las nuevas generaciones, porque ahí está peor el asunto con los jóvenes que no asumen un liderazgo, o una responsabilidad, no conocen su situación, viven en un mundo ficticio, están pegados al Internet, a la pantalla y todo, pero yo creo que debemos sacarlos de ahí para que también sean jóvenes críticos. Y los que somos viejos en cuestiones de dirigencia, tenemos una obligación para poderles transmitir nuestras experiencias, sean buenas o malas, porque tampoco todo lo que hemos hecho nosotros, tampoco es lo mejor. Señor, verdaderamente usted está poniendo el punto de partida, de discusión y todo ello, siempre también he dicho, la juventud tiene un papel importante que jugar, que verdaderamente ya se involucre en los problemas nacionales, y eso es lo que quiere Guatemala. Sí, porque lo otro es que la juventud pasa en esta etapa de formación con mala educación, en la escuela, en la universidad, o no tiene acceso a los estudios, pero de repente se enfrenta a ser dirigente comunitario o dirigente de gobierno, pero no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento, entonces es lógico que puedan ser cooptados por factores de poder, por mafias, por crimen organizado, por intereses de élites empresariales, porque no tenemos desde jóvenes una formación ciudadana, una conciencia, tampoco conocemos la realidad de nuestro país. Entonces es fácil que un diputado joven que llegue, que no tenga todos estos antecedentes formativos en los ciudadanos, no pueda hacer nada cuando llegue a ejercer el poder, y desafortunadamente o afortunadamente van a llegar los jóvenes a dirigir al país. La experiencia que vivimos en el actual Congreso verdaderamente es espeluznante, jóvenes que se han dejado manipular como diputados, y en fin, tantas situaciones, y por todo esto, porque no hubo, no existió un movimiento como el que se está planteando, en ese sentido, la ley electoral, ¿cuál es la opinión que usted tiene de ella? Bueno, nosotros creemos que las leyes han sido hechas a la medida de los que tienen el control del poder, y de repente no se les puede criticar porque los dejamos solos, no les exigimos, pero yo pienso que la ley electoral tiene que cambiar en muchos aspectos. Uno, buscar nuevas formas de participación. Ya los partidos agotaron su modelo, ya se comprobó que ninguno de ellos pudo ser lo que debió ser desde la ciencia política, estructuras de intermediación, de representación y de propuestas, fracasaron en esto, pero los pueblos indígenas nos dan a nosotros ejemplos de cómo se puede hacer propuestas de ordenamiento social, de conducción de la sociedad, sin pasar por los partidos políticos. Lo que yo quiero llegar a explicarle a nuestras nuevas generaciones, y que está implícito en poder ciudadano, es que en otros países, además de los partidos políticos, se permiten otras formas de participación. ¿Cómo hacer que el ciudadano común y corriente, que no esté en un partido político, pueda hacer propuestas también? Ya será el electorado que diga sí o no. Pero yo pienso que hay que ampliar un poco el espectro de posibilidades de quienes hacemos propuestas políticas, y no encerrarnos en espacios muy reducidos, muy cooptados, espacios empresariales, en espacios particulares, que son los únicos que pueden postular. Yo creo que la ley electoral y de partidos políticos debe romper con ese esquema rígido de representación que no ha sido efectivo en Guatemala. Sí, porque vemos, como bien decían ustedes en una conferencia de prensa, que predomina los procedimientos clientelares. Se va a elegir en estas elecciones prácticamente por regalitos, por bolsas seguras, en fin, promesas falsas y siempre la demagogia. Sí, son tres cosas que nosotros lo planteamos, y usted lo dijo. Pintar carreteras, paredes y árboles, regalar cosas que la gente a veces necesita urgentemente, y con eso se copta a la gente. Y lo otro, las falsas promesas. Pero más que falsas promesas, las promesas superficiales. El problema está en que aunque sean falsas promesas, también son muy superficiales, no dicen nada, no enfrentan los problemas como deben de ser. Recordemos que Guatemala vive un problema serio ahorita con la migración. Son 1.600.000 de con nacionales que no son ni chicha ni limonada, porque no pueden votar, no tienen seguridad social, no tienen un sueldo del Estado, sino que están viviendo desde otra realidad. Pero sumado a esos 1.600.000 de con nacionales que están buscando en el extranjero su sobrevivencia, hay miles de niños que están en esa situación. Y aquí los gobiernos, indiferentes a eso, hasta el momento no se ha oído qué se va a hacer con esos niños. El Estado no ha dado respuesta a esa crítica realidad, que hay que entender lo que de repente pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos en el futuro, los que sufran eso. Los niños migrantes no acompañados, por ejemplo. Ellos, de ellos me refiero, precisamente, sí. Bueno, qué buenas las opiniones del licenciado Rigoberto Oquemet Chay, enviando las resoluciones incluso del Tribunal Supremo Electoral para terminar esta entrevista, licenciado. ¿Cree usted que el TSE está cumpliendo su función? La está cumpliendo en la medida de sus posibilidades legales. Al Tribunal Supremo Electoral hay que darle la condición de supremo, como se dice, ¿verdad? Es decir, que no interfiera en ningún factor de poder. Porque así como está orificada, es vulnerable, no le dan presupuesto. Algunos magistrados que han sido puestos ahí han sido condicionados por quienes tienen la capacidad de hacerlos llegar. No hay independencia. El Tribunal Supremo Electoral debería ser electo, como se hace con el presidente, como se hace con los alcaldes. Aunque gastemos, aunque gastemos millones por hacer una elección nacional, tanto jueces como magistrados del Tribunal Supremo, como corte de constitucionalidad, no deberían ser postulados por comisiones a veces espurias o interesadas, en donde solo un gremio, como los abogados, no tengo nada contra los abogados, pero es inaudito que los abogados sean las que controlen la nominación de todos estos cuerpos. A mí me sorprende mucho que el rector esté perdiendo el tiempo en las comisiones de postulación, de la SAT y todo eso, y la academia abandonada. Los estudios superiores en crisis, la universidad no descentralizada, la Universidad de San Carlos, mi universidad, cubriendo solo un 10% de la población. Yo pienso que el rector debería volver a sus funciones académicas, a los abogados, a lo que tienen que hacer, y las instituciones deberían fortalecerse a través de elecciones generales. En síntesis, por todo esto es necesaria la refundación, es necesario hacer reformas a una serie de cosas para que la situación en Guatemala cambie. Y sobre todo fortalecer lo que nosotros tenemos como nombre, no porque seamos nosotros los inventores de ello, sino porque es la necesidad actual. Vamos por el poder ciudadano, luchemos por el poder ciudadano, somos el poder ciudadano y podemos crear nuevamente ese poder ciudadano. Muchas gracias al licenciado Riguerto, que me echa toda una personalidad, tanto política como docente, y por qué no decirlo, de servicio comunitario. Entrevistó el periodista Rubén Escalante Bolaños. ¡Gracias!